Y a continuación, más noticias del Departamento de Arauca en La Lupa en un Minuto. El Departamento de Arauca en un Minuto, aquí en Noticias La Lupa Araucana. En Tame fue superado el malestar y se llegó a un acuerdo los comerciantes del sector de la calle Luis Alfredo Colmenares Chía con el Instituto de Movilidad y Transporte de Tame, luego de presentarse un inconveniente por la campaña de sensibilización que adelantó el Instituto Municipal de Tránsito de Tame durante dos días con la idea de informar conciencia vial. El acuerdo consiste en no estacionar de manera permanente sobre la calle 14, tampoco realizar carga y descarga de mercancía y utilizar correctamente las zonas de parqueo teniendo en cuenta que esta es una vía nacional. En Crabonorte, el alcalde del municipio de Crabonorte, Javier Sneijder Triana, realiza el mejoramiento de viviendas para familias vulnerables quienes mejoran su calidad de vida, la Administración Municipal agradeció al Consejo de Crabonorte, quien permitió seguir trabajando por Crabo, Casa Grande del Llanero. En Arauca Capital, la Alcaldía de Arauca, por medio de la Secretaría de Gobierno y el trabajo mancomunado con la Policía Nacional y la Unidad Administrativa Especial de Salud, efectuaron en el día de hoy una visita a la Plaza de Mercado Central y sus alrededores con el fin de inspeccionar y controlar las ventas informales de contrabando y el uso del espacio público. En Saravena se continúa la vigilancia de los servicios en salud. Por lo anterior, la Unidad de Salud de Arauca, a través del equipo de verificaciones del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud, realizó en el municipio de Saravena el decomiso de dispositivos médicos y medicamentos, ya que estos se encontraban vencidos y algunos de ellos no cumplían con el respectivo registro del Instituto Nacional de Vigilancia Medicamentos, INVIMA, ni lo exigieron los programas de tecnovigilancia y farmacovigilancia. ¡Gracias!